En la zona de Roma, que os enseño, antes estaban las grandes empresas de gas y eléctricas. Hoy están las productoras de cine y televisión y también las empresas de diseño. Y es aquí, en el barrio Ostianse, donde nos topamos con esta interesante muestra de arte callejero en Roma. ¡Suscríbete al canal! Los nacionales que han elegido nuestro lugar también por su particularidad. ¿Qué es lo que se ve aquí? Sí, esta es la zona del gasometro. Es una zona industrial donde producen el gas por toda la zona de Roma. Y últimamente han organizado también visitas por la street art de este lugar. Es un lugar que tiene, ya su Ostianse, este aquí nuestro, que su Testaccio, que es un lugar vicino. ¿Como es su nombre? No, 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 no.